40 mil dólares para tener arresto domiciliario en Miami, así que únicamente el expresidente de la fe de fútbol, Eduardo Líez, quien permanece recluso precisamente en los Estados Unidos porque ya se le ha dado libertad bajo fianza al hondureño, Alfredo Jauín, y otra nota a nivel internacional, Jackson Martínez, el colombiano, no sé si le sorprende, un equipo chino pagó por Jackson Martínez 42 millones de euros, la operación más grande en la historia del fútbol chino, el Walshweber grande, es uno de los equipos que ha soltado más billetes en los últimos meses. Se está convirtiendo en un mercado muy atractivo para los jugadores, hay mucho dinero, mucha plata, hay que acomodarse a adaptarse a la comida rápidamente allá en China. Por 42 millones no se adaptará usted, mi estimado Hernán. Por supuesto, por supuesto. Aquí vendrá el silbatazo a la arbitra, iremos a la complementaria del partido de marcha, otra vez el juego entre la selección de Costa Rica y Venezuela. En el Parines, en el Agustín Tobar, en donde se desarrolla este compromiso. Y viene saliendo con el esférico de la selección de Venezuela, con el trazo largo arriba, cuidado que se viene por punto derecho. En esta incursión que tiene el futbolista Ángel Faría, el intento se va totalmente desviando el saque de portería que tiene la selección de Costa Rica. Atrás no cambia, la selección de Costa Rica se mantiene con la línea de cinco, prácticamente lo que habíamos observado en el primer tiempo, los dos volantes centrales. Y lo que hacen es que Colindres y Ramírez se juntan un poco más, van a jugar juntos, van a presionar a los costados, seguramente, y también lo harán por el centro de la cancha. Bueno, ahí estaban los hombres de Costa Rica, realizando el calentamiento, la salida para la sele, con el guardameta Marco Madrigal. Madrigal vendrá a poner en circulación el esférico cuando tenemos un minuto de la complementaria. El guardameta de los Santos de Guapines, que viene a pegarle al balón, levanta los servicios largos. El esférico cayendo en territorio venezolano y el cabezazo que queda en el medio. Recupera a Jordi Acosta. Acosta con este pelotazo nadie. El esférico rectángulo de juego a Isaac Levanta, que pertenece a Venezuela, que también tiene calentando a todos sus hombres del banquillo. La tiene el guardameta con trenes, con trenes en el corto. Cominiza el esférico en la salida, Wilker Ángel. Ahora la deja para Faría. Faría viene con la pelota. Toca rasante el servicio. Es para Soteldo. Soteldo al medio campo. Extiende en el servicio buscando a Benítez. La apertura para González. González que arranca, va corriendo Villanueva al rechazo. De parte de la celda, reventándola por afuera. Alan Miranda, que estará saca de costado, que pertenece otra vez el equipo de Venezuela. Con el cobro para el futbolista Miquel Villanueva en el corto del servicio. Ahora participación de Arquímenes Figuera. Llega al centro, arriba. Cuidado con la incursión de González, que le pega en el cuerpo del jugador González. Al árbitro dice que es tiro de esquina. A favor de la selección de Venezuela. El cierre que llegó. De parte de Miranda. A ver, aquí el árbitro muy conversador. Le explica a todo el mundo aquí la decisión que tomó. Simplemente tiro de esquina y ya. Ahora que tenemos la repetición. Otro Movistar. No. ¿Cómo la ves, Oscar? No veo ni siquiera mal. Ni malo. Le pega en el pecho. Ana que se viene. Le cobra para Naviro. Tinto. El primer palo del río que pasa frente al marco. Y la rechaza. Fírate cuenta de José Mira. Reventándola por el costado y lateral que tiene Venezuela. Otra vez. La ejecución para el futbolista Anahel Faria. Tenemos ya tres minutos de partido. Faria en el cobro. Movimiento aquí de sus compañeros. Uno de ellos, Luis González. También el otro es blanco. La da cara. Otra vez para Anahel Faria. Faria la tira por el centro. Llegó el traslado para Arquímenes Figuera que le pega muy mal. Se la saca la banda que tiene la selección nacional del equipo de todos. Empatando cero por cero con Venezuela. De esos rivales en Sudamérica que han sido acostumbrados para la selección de Costa Rica. Y al cual le hemos sacado una ventaja histórica también. En cuanto a los partidos que hemos realizado ante los venezolanos. La saca Ben arriba. Llegó el desvío. Valor para Naviro Ramírez. El rechazo. En el fondo es para la escuadra. Venezolano se viene. Cuidado con la incursión de Sotelto. Sotelto la deja en el corto. Buena marca de Randa. Y a Sotelto. Y a Sotelto ahora en el corto la salida de Alan Miranda. Miranda para Colindes. Colindes se extiende al servicio del Wailer. Wailon arriba para Ramírez. Que viene al área. Ramírez engancha. La tiene David. Toca atrás para que venga Colindes. El remate. En el cuerpo del jugador venezolano. Anegel Faria. Para que el balón se pierda. Al saque de banda que tiene Costa Rica. Saque de banda, coño. Que va a efectuar Wailon Francis. Para la selección de costarricense. Ya la está pidiendo Colindes. Wailon que no cobra todavía. Se aproxima Ramírez también. No cobra Wailon. La pide Colindes. El balón para él. Dos hombres en la marca. Que sigue Daniel el esférico. Disputado aquí con Anegel Faria. Que la final estrella. En el cuerpo de Wailon Francis. El asa que le manda. Que pertenece a la selección de Venezuela. Cuando vendrá la ejecución aquí para el lateral. Por derecho de ese equipo venezolano. Se trata de Faria. Ahora tenemos ya cinco minutos. En la tapa complementaria. Faria que la tira arriba. Dos hombres de Wailon. El balón que viene otra vez para la selección de Venezuela. Balón dividido. Un hombre que se va al piso. Falta dice el árbitro. Estamos cerca aquí del señor Luis Sánchez. Para marcar la infracción. Tiro libre que pertenece a la selección de Venezuela. Aquí con Luco a ver. El pecho, ¿no? Sí, sí. Se taló. Se da la edad del pecho a la miranda. Sí. Y no pasa absolutamente nada. Se viene con la pelota. Miquel Villanueva. González. Arriba. Blanco que se ha adelantado. No sorprende que en posición previene Richard Blanco. El trabajo se incrementa ahora. Si en la primera parte no tuvieron un buen manejo de la pelota. No lo pudieron hacer. Ahora es todavía más comprometido para Alvarado y para Sofeifa. Estos dos tienen que apurar la marca. Van a tener que hacer más recorridos para no solo recuperar balones, sino intentar algunos de ellos unirse en el ataque. Aquí va Guaylon. Arranca Guaylon. Meta el centro. La juega. David Ramírez. El malo que pasa. Ahí se termina. O lo termina controlando la selección de Venezuela con la salida de Miquel Villanueva. Villanueva con la pelota. La deja en corto. El traslado es para Arles Flores. Y Flores otra vez con el servicio para Villanueva. Villanueva para González. No pasa nada. Con este rechazo largo. La tira de Ramírez. Ramírez espera acompañamiento. La va pidiendo Miranda. Prefiere con Randa a Sofeifa. A Sofeifa aguanta la marca. Cambia el juego para Guaylon. Guaylon en corto con Colindres. Que mete el cuerpo. Y una falta sobre Daniel Colindres. Tiro libre. Perreza la selección nacional. ¿Cómo reclaman estos dos volantes centrales? Flores. Y el número cinco, Figuera. Todas las faltas que cometen se reclaman al árbitro. Sí, a Randa le está costando, ¿verdad? Con la pelota. Es un jugador que ocupa. Ocupa entrar un poco más en confianza con el balón. Para ver al rato a la Sofeifa del herediano, ¿verdad? Y lo ocupa la selección. Lo que tal vez se corrijo es. Colindres se viene. Ahora está jugando Colindres, Alvarado y a Sofeifa. Y dejan más en punta a David Ramírez. Bueno, se viene el tiro libre a Sofeifa. Ah, viene el cobro de Rata en arriba. El segundo palo. Aparece el cuarto metrón a esa altura. Es el que José David Contreras. Y Contreras va rápidamente para González. González a ser en el paso. Se viene la marcación de Miranda. Miranda contra González. ¿Qué hace Luis? Boca atrás en el servicio. La jugada de Pared otra vez para González. González que tiene. Enfrenta a los hombres de la CL. Miente el servicio. Salto palo no puede. Rematar a Marco. Aquí el venezolano intenta salvar a Marco Madrigal. Cuando quedó resentido Jefferson Sotaldo en una jugada rápida de los venezolanos en ataque. El partido se abre mucho más, ¿verdad? En alternativas. Miren. Está bien. Metro 96 contra Metro 62. No hay más en el día. Cuando viene. ¿Habrá alguna forma de que Sotaldo le gane en un tiro de esquina? ¿Qué tal, Washington? No te confío. No te confío. Arriba no creo. Arriba, por eso. Arriba número 14 en la cancha. Andrés Ponce. El movimiento en el área. Cobro para los venezolanos. Servicio arriba. El segundo palo. Parcel. Cuarta meta. Marco Madrigal. Bueno, Ponce es uno de los dos legionarios de esta selección venezolana. Es jugador del Sampdoria P. Obviamente, es a lo que puede acceder Noel San Vicente dentro de esta convocatoria. El no estar encuadrado en fecha FIFA es un punta. La variante que ordena el técnico venezolano. Ahora llega el balón que atrás. Creo que el que se marchó fue López, ¿no? Yosca. Moreno. Moreno. Bueno, aquí lo tenemos a Ponce. Precisamente la marca. Llega el balón que atrás. La recuperación es venezolana. Para cambiar el juego. En la salida de Ángel Faria. Faria que la toma. Levanta la mirada. Faria. Toca de corto. Ahora el servicio. Para que domine Arles Flores. Y Flores que cambie de costado. Miquel Villanueva que amanece. Villanueva en el corto. Ahora con González. González que llega. La tira arriba. González corta. En el camino. Yonio Costa. Atenta la jugada. La salida para rato. La sopaifa que no lo mejore. La recupera González. González por el centro. Se viene Venezuela. La apertura de la cancha. Ahora para que arranque Soteldo. Soteldo que llega. Se vio Soteldo. Póngase de pie. Y sigue jugando. Y se va a ir al árbitro. Con la marca de la nacional. En zona defensiva. Isaac de Bande. Cuidado. Y también si no está para amarillo. Para Soteldo. A ver. Para mí se deja caer Soteldo. Sí, sí. Claro, claro. Se deja caer. Y él se entrega en las piernas de Mena. Sí, porque incluso Mena tiene los dos pies juntos para ir bueno. Aquí se ve Soteldo. Anarias Soteldo. Toca atrás el servicio. Que recupera la selección de Cosónico. Un hombre que sale a toda velocidad. Se ve de la serie. Aquí va con el esférico. Miranda. Miranda le choca y falta ahí. Carqueta amarilla por el venezolano. Sí, el partido con espacio es otra cosa. Y la segunda parte denota espacio. De parte de los dos equipos. Toman su riesgo. Aparece Soteldo para el equipo venezolano. Porque no exhibió características o sus características durante la primera etapa. Y aquí la posibilidad de Costa Rica también de salir con espacio. Como hace Miranda que no lo habíamos visto. Aprovechando el carril durante toda la etapa inicial. Bueno, es que el equipo se ha armado de una manera en que es todavía más importante la incorporación de los hombres por los costados. Tanto Weylo como Miranda pueden hacer ese gasto para dar cambio. Cónica. Se viene el terreno de juego Kenny Cunningham y se va Colindres. Sí, a imprimirle velocidad del jugador del Uruguay de Coronado. Sale Daniel Colindres del terreno de juego. La última vez que Costa Rica ganó el territorio sudamericano fue justamente contra Venezuela. Cero por dos el resultado el 22 de diciembre de 2011. No le sentó bien el partido al Colindres, ¿verdad? No se le presentaron espacios para el juego de Colindres. Que es un juego que ocupa espacios de velocidad, ¿verdad? De tendencia a la pelota, de enfrentar. Y ese juego no se le presentó a Colindres. Se agarra Leo para un Cunningham. Que también tiene su retorno a la selección nacional. Ando domina el esférico. Ahora José mira la regaló. El balón quedó en la serie con rato de la sopa. Y bueno, manda el servicio a la área. Ahora buscaba a Cunningham. El rechazo. El parto de la zona defensiva de Venezuela. Además con Cunningham, es un jugador que también te ayuda mucho en la marca. Se requiere ahora tratar de suplir a ese hombre de menos que tiene el equipo con gente que tenga el fútbol de marca, de choque. Y viene el traslado ahora en la salida para Johnny Acosta. Acosta toma la pelota de Johnny. Juega para Kendall Buster. Y Buster atrás con el bar de meta Marco Madrigal. Madrigal que hizo. Madrigal se la regala a Soteldo. Sotelda aprovecha. Se va arriba con Belán. Le quedó el portero Madrigal. Que bueno fue quien propició la jugada. Tras un error en la salida. Por poco le cuesta caro la semilla. Está el guardamento Santista que ya rechaza el área. La manda al territorio venezolano. Hay un desvío en las alturas aparte de Kenny Cunningham. Única que la deja al centro. Y viene el balón ahora dominado por Miquel Villanueva. Villanueva con el servicio en el corto. Se viene Armando le juega a Flores. Flores arriba para González. González viene buscando ahora a Blanco que se va del piso. No, era punta. Más bien la falta fue de Kendall Waston. Tiro libre que pertenece a la selección de Venezuela. Yo no veo mal a los jugadores. A los guardamentos saliendo fuera de su área. A la amonestación. Sí, otra para Kendall. Me da la impresión, Hernán, que ahora el tabuido, el que se recuesta un poco sobre el costado izquierdo, se mete más en la línea de volantes para apoyar el trabajo de Junior y de Randall. Y que es Kenny el que va en punta. Era lo que veíamos con el ingreso de Kenny. De Randall, vamos a ver si hay algún tipo de racotón en la zona ofensiva de la selección nacional. Bueno, decía que no nos parece mal lo de los guardamentos que tengan que ver con el pie, pero que sean precisos y no complicados a la hora de hacer el despegue. Bueno, tiro libre para Venezuela. Aquí está la marca de Nacel en el fondo. Ponce. Ingresones a complementar y el árbitro detiene el partido. La llamada de atención me parece que para Cunningham. Y también para Ponce. Llamada la atención del árbitro. Cobro del tiro libre. La indicación del referee. La marca de Nacel en zona defensiva. Balón arriba. Aparece el guardamento Marco Madrigal. Rechace. Lo intenta Soteldo. Levante el servicio. El balón que queda ahí cerca. Aparece otra vez el guardamento Marco Madrigal. Logra dejarse la dice el árbitro. Que hay falta sobre el portero. Cossoles en sentido libre. Tiene la selección de Costa Rica. O sea, ¿qué le noto? Le noto personalidad por momentos del partido. Llamando a sus defensas. Le gusta salir. Pedir la pelota. Le ha dado confianza también al equipo. A mí me sorprende. Porque en el partido de Nicaragua le vimos algunas cosas similares. Otro se achicaría ante jugadores de trayectoria que tiene delante suyo. Pero no, le nota personalidad el ex guardamento de Carmelita. Actualmente portero de Santos. De las cartas de sorpresa de Óscar Ramírez. Y lo que hace sus computatorias. Vale, que se le traslada en zona defensiva para Venezuela. Dejaron para Miquel Villanueva. Villanueva que arranca cruce la frontera. Se viene Villanueva. Toca arriba con González. González que llega. Se viene González. Sigue González. Toca arriba. Corte. En el camino. Que anda el bastón. Envío el tiro de esquina. Tiene otra vez la vino tinta. Ya comenzamos en 15 minutos. En la etapa complementaria. Está en el área la marcación ahora. Con el cobro Luis González. Oportunidad que se presenta para Venezuela. Se defiende Costa Rica. Aquí metido. El escuadro nacional de Navarra. Con el silbatazo del árbitro. Levantaron el servicio. El punto de final rechace. La escuadra costalicense. Balón que le queda otra vez. A Venezuela. La apertura del terreno de juego. El centro que llega. Trabajo frente al marco. Pasa. No sé si lo toca el final. Madrigal. Con el intento que vino de parte del jugador venezolano. En estos 16 minutos de partido. Está la jugada. Peligroso. Creo que sí la toca. A ver. Difícil. Viene muy fuerte. Creo que no la toca. Pero al final fue lo que determinó el árbitro. Que saque de banda a favor de la selección de Costa Rica. La primera situación que ellos aprovechan es presionar. Así como lo vemos ahora. No solo porque es un saque de banda. Usted también aprovecha para estas circunstancias de marca. Sino que lo han hecho prácticamente los 17 minutos de partido que llevamos en esta segunda parte. Aprovechando siempre de menos. Ahora que saque de banda, coño. El balón que le pertenece a Costa Rica va. El esférico lo tiene atrás. Marco Madrigal. Ya abre la cancha para Alan Miranda. Corre Miranda. Sobre derecha. Toca arriba. El esférico lo tiene. Kuniger. Kuniger contra dos hombres. Toca atrás. El servicio. No puede. Junior. Tiene que venir. Genda de Boston. Que logra quedarse. Según la pelota. Bueno. Ya para Ranta. A su feita. A su feita con Junior. Junior para su feita. Se viene Ranta. Levanta el servicio. Hoy fuerte le pase para Guaylon. Esa es el saque de banda que favorece la selección de Venezuela. Jugamos con 10. Aquí en Barinas. Desde la primera parte expulsado a Jeff Menegas. En la selección dirigida por el machillo Ramírez. Y detalle de Venezuela. Venezuela va a atacarle la línea defensiva a Costa Rica. Atacarle la salida. Y es donde se ve un Venezuela mucho más agresivo en el partido. Y donde Costa Rica evidentemente tiene que tener mucha más fineza a la hora de salir del lugar. Bueno. Hay falta ahora de David Ramírez. Tiro libre. Favorece la selección de Venezuela cuando quedó tendido. Abre que el parque en esta disputa contra David Ramírez. Le cobra de ese tiro libre. Le cae por el centro el esténico. Balón que tiene ahora en la salida por banda izquierda. El conjunto venezolano. La tiene Miquel Villanueva. Y de nuevo al centro para que venga dominando la pelota Arles Flores. Y Flores buscando aquí el pequeñín Jeff Rosentz Soteldo. Soteldo que arranca. Se viene Soteldo. Toca arriba. Al pase. En el final corto del cuarto meta Marco Madrigal. Pero hubo posición premia dice el asistente. En la llegada venezolana. Tiro libre que tiene Costa Rica. A veces Soteldo chiquitito pero mató. Juega bien Soteldo. Es como un cuzuco venezolano. Y me parece que no estaba adelantado. Era el atacante de Venezuela. Sin embargo, bueno, el asistente de la marca. Y el tiro libre será para Costa Rica. Tal vez se esquiva por la pelota, no. El primero sí. Ahora aquí está el cobro para Johnny Acosta. Balón en las alturas. Así rechaza Venezuela. Le queda a Guaylor. Guaylor con Cunningham. Que vende el cuerpo. Se le ganaron a Kenny. Pero la salida es horrible aquí del defensor. Que envía a la saca de la banda que tiene la selección nacional. Costa Rica está empatando cero por cero en este juego de preparación. Tiene el juego de amistoso allá en Marines. No se viene Costa Rica a través del ataque. La tiene Randal Azafeife. Azafeife a cambio. Y ahora para la llegada que tiene Miranda. Miranda intenta irse Miranda. Que saca la marca. Que se le pierde la pelota a Miranda. Y la recuperación es de los venezolanos. Con ese traslado de Arquímedes Figuera. Figuera para Blanco. Se planta firme. Para donde va. Le dice que está el bastón. Al jugador venezolano. Roba la pelota. En el ataque. La selección nacional. Un hombre que se va al piso. La espita del árbitro. Cuando la robó Junior Alvarado. Estuvo cerca de la cena. Y ahora hay falta. Hay falta en el medio. Tiro libre que pertenece. A la selección de Venezuela. Roja para Ramírez. Roja. Sí, ya tenía, ¿verdad? Sí. Ya tenía. No. Sí, me parece que le muestra, ¿verdad? Me parece que le muestra amarilla. Y después le muestra la roja. Yo no sé si no nos dimos cuenta. Pero me llama la atención. Porque, sí. David Ramírez, desde que le comete la falta. Arruga la cara. Y dice, mirá. Ya me había molestado. Porque la amarilla aquí es evidente, ¿verdad? Que el árbitro tenía que mostrar la amarilla. Pero si nos deja la sensación de que el árbitro le muestra una segunda. Es que, en el primer tiempo, una jugada donde nos mostraron. Y está el remoto, que se va por fuera. A lo saque de portería. Es aquella primera cuando una disputa. Sí. Que no sabemos. Iba amarillo. Él, la cara que hace después de que comete la falta es, se me olvidó que tenía tarjeta amarilla. Para resumirlo de alguna manera, ¿verdad? Costa Rica con nueve. Circunstancia que no se ha dado hace mucho rato en Selección Nacional. Bueno, aquí viene recuperándose a poco el guardameta Marco Madrigal. Veintiún minutos. Se vendrá Luis Miguel Maia en la selección de González. Visto el árbitro. Él le cobra. Será para Luis González. Defendiéndose la serie de González en el cobro. Levanta el servicio. El remate de blanco. Que se va totalmente desviado. Lo saque de fuerte. Bueno, a ver cómo reacomoda este rompecabezas. Entonces, el técnico de la Selección Nacional, si logra colocar las piezas adecuadas, porque en la situación se pone puesta arriba. Aquí en Parinas, con dos hombres menos. Veinticinco de enero de 2014, la última vez que a Costa Rica le expulsaron dos jugadores. Costa Rica contra República de Corea. Expulsaron a Cristo Fermenezes y Mauricio Castillo. En ese partido, al cierre, el sesenta y ocho y al ochenta y seis, las tarjetas rojas. Ese partido fue en Los Ángeles y tampoco estaba encuadrado en fecha FIFA. Fue un encuentro preparatorio Jorge Luis Pinto previo al Mundial. Van a estar recuperando el esférico a Venezuela, que se va al ataque. Con la incursión de Soteldo. Soteldo que llega, toca Soteldo. Ahora para que venga Ángel Faria. Faria levanta el servicio al área, al guardameta. Marco Madrigal logra quedarse con el esférico y el portero titular de la SELE. Los problemas de Pembro. No está, es fuera de juego. Tenía el jugador. Suficiente. El jugador de Venezuela. Llega el esférico para Kendall Master. Enter en la salida. Arriesga Kendall. Bueno, el árbitro deja continuar porque se viene la selección venezolana con Ponce. Y Ponce retrocede ahora el esférico en el territorio de Costa Rica. Controlando ya a Arquímenes Figuera. Figuera abre el terreno de juego con González. González lleva abierto a Villanueva. González prefiere tocar por el centro. La incorporación es ahora de parte de Ángel Faria. Faria dejándole el corto para Soteldo. Soteldo subiendo el ataque. Se viene Soteldo. Sigue Soteldo. A ver, Cance. Prefiere cambiar el juego para Luis González. González mete arriba en el centro. Que allí lo rechaza. En el fondo a Guaylon Francis. Tiene que ir Mena con ese cabezazo para Cunicam. Cunicam para Guaylon. Guaylon que rechaza. El balón que queda cerca. Cruz a Mena. Le quedó Soteldo. Soteldo saliendo el ataque. Va Soteldo. No puede tirar. Falta, dice el árbitro. Se cayó solito Soteldo. Pero bueno. El referee marca tiro libre para Venezuela. Sí. Costa Rica lo que hace es mantener la línea de cinco prácticamente rígida. Eso sí. Con poca posibilidad de salida. Y mantener tres hombres enfrente de la línea de cinco. Dejar a Sofeifa. Tirar a Junior. Atapar un costado. Y mete a Cunicam. Esa línea de tres hombres delante. De la línea de cinco. Y no renunciar al ataque. Pero tratar de planificar algunos ataques aislados. Evidentemente mediante la contra con Venezuela. Que se viene mucho más hambre. Bueno. Tenemos 24 minutos. Bueno. No sabemos qué le dijo Venegas. Porque cuento que ese reclamo de Sofeifa. Puedo haber sido más grave que te Venegas. Puedo haber sido. Pero bueno. El árbitro aquí no mostraba absolutamente nada. Solamente el señor a tiro libre a favor de la selección de Venezuela. La vino tinto que va al ataque. Costa Rica. Replegada de los nueve hombres que quedan sobre el terreno de juego. Prácticamente todos metidos. En zona baja. Están cuatro hombres en la barrera. Sí. Si dos a cinco se quedan sin gente para marcar. Bueno. Aquí le van a mostrar amarilla a Sofeifa. Deberá contrenarse también porque. Otro más. Sí. El árbitro no lo ha pensado para escuchar a los jugadores. Van a que se ve en el tiro libre. Oportunidad para Venezuela. González. Empieza la prueba a su compañero González. Y queda el balón suelto para que recupere el equipo suramericano. Que viene dominando atrás. Con Ángel Faria. Llegamos a 25 minutos. Ahí está el hombre molestado. Ronda de la Sofeifa. En la selección de Costa Rica. Tenemos dos hombres menos sobre el terreno de juego. De la Agustín Tomar. Expulsados. Berengas y Ramírez. Uno en la primera parte. Y el otro en la complementaria. Saca la banda que tiene. La espada de Costa Rica. A Cosometral le cobra para la Nacional. Se la toma con tranquilidad aquí Kendall Watson. Dice que sigue aquí Kendall. Un poco más atrás. Aquí gasta algunos segundos. Se cambió de costado. El cobro de Kendall Watson. Balón arriba. ¿Te cuesta? Sí, Paul. Hay falta sobre el jugador. Costa Rica. Se será tiro libre. Estas visitas a Venezuela. Que a veces se han complicado. Recuerden una de Jorge Luis Pinto. Que salió expulsado. Aquí un partido en Venezuela. Un juego amistoso. Que se armó también un alboroto tremendo. Por la expresión del técnico de la Selección Nacional. Pero bueno. Han sido realmente difíciles. Estas visitas a Venezuela. Mantenemos el 0 por 0 en el marcador. Aquí son las indicaciones. Del Machillo Rodríguez. Reacomodando a su gente sobre el terreno de juego. Y aquí viene el servicio largo de Johnny Acosta. Balón en la altura. Hace el desvío de Alan Miranda. Que queda resentido por cierto. Miranda deberá detener el partido del árbitro. Aquí golpeado el fútbol de la Selección Nacional. Cuando llegamos a 26 minutos y medio. Con este 0 por 0. Ahí se veía por ejemplo. Lo que hace Costa Rica en este tipo de acciones. Sube Miranda. Sube Cúrica. Pero es escaso. Tengo Costa Rica que trata de protegerse de la contra. Lo de Valle. Ahí está esperando, ¿verdad? Es que se queda uno pensando a quién sacarlo. ¿Cuál sería la permuta? ¿Uno es los volantes centrales? Están agotados. Hablábamos de que deberían o deben de correr más. Porque los esfuerzos de ellos son no solo defender. Sino que tratar de incorporar en algún momento. Ayudar en si hay posibilidad de un ofensivo. Y otro detalle, Hernán. Vemos a Costa quebrando hacia el centro. Tratando de implementar alguna superioridad numérica, ¿verdad? Del equipo costarricense que medio campo también. Cuando viene otra vez el manón terminado al centro. Y ya lo que pasa con Galina y 4. Llegó González. González la toma. Detrás que le corre todo el movimiento de balón que tiene Venezuela. Tiene que soltar eso de la marca. Ahora Faria que mete arriba. Nadie saque lateral para Costa Rica. Tampoco pasando mucho esa premia. A pesar de la desventaja. No sé si el final fue lo que provocó el amarillo de Kendall. Sí, ahí estábamos viendo claramente la línea 4 que ha formado. Y otra, la forma más arriba. Ahí es un poco más sencillo, ¿verdad? Pensar en un MENA, por ejemplo. Para colocar un volante más natural como Valle. Y regresar a Costa, a zona defensiva. Ahora aquí está el balón dominado por la selección de Venezuela. Extiende la balón para González. González que da vuelta. Se viene González. Falta de Miranda. Vamos a ver. Ahora aquí están todos los hombres de Naviro Tinto. Bueno, ya se quedaron aquí viendo el partido nada más. Y calentando están los hombres de Venezuela. Que no aprovechan la ventaja que tiene de dos hombres en el partido. Llega el balón en el centro. Cambiaron de costado para que la tenga Soteldo. Soteldo que llega. Soteldo va. Soteldo sigue Soteldo. Cambiaron de juego. Un hombre que llega por la pelota. Abra el terreno de juego con González. González se mete al área. Adelanta mucho la pelota. Y hay falta, me parece, de González. Y no libre que pertenece la selección de Costa Rica. Dice la falta. Dice que González sí, sí, vos la hiciste. Entonces ellos sí le hablan y no lo amonestan. Ahora sí, viene cambio en la selección de Nexolana. Ahora aquí viene acomodando a su gente Johnny Acosta. Vamos a llegar a 30 minutos de partido. El cobro para el cuartamento de Marco Madrigal. Cero por cero es el marcador de Marínez. Bueno, ya le pega a Madrigal. Levanta el servicio. Riva la técnico. Va a quedar fuera del terreno de juego. Se la saque de banda. Que tiene otra vez la minotita. Con Miquel Villanueva. Que ya cobre. Él le saque de manos. La tiene otra vez en zona defensiva. El equipo venezolano. Abren el terreno de juego para Ángeles Faría. Faría de inmediato deposita la pelota en Arquímenes Figuérez. Figuera cambiando el juego con Villanueva. Villanueva recibiendo la pelota. Se viene Villanueva. Va pegado a la raya. Sigue Villanueva. Se frena. Con la marcación de Junior Almarado. Hay falta. Dice el árbitro. Tiro libre. Entiende la selección venezolana. La dejaron en corto para que venga el traslado largo de Figuera. Figuera abre el terreno de juego. Aquí en aparece Soteldo. Soteldo con el movimiento de cuerpo. Se viene Soteldo. Alta de Cúnica. Y será tiro libre para la selección venezolana. La última vez que Costa Rica empató 0 por 0. Un juego contra México en la pasada Copa Oro. Después de 90 minutos 0 por 0. Posteriormente en la prórroga llegó la anotación para la selección mexicana. Recordemos en esa Copa Oro. También el 0 por 0 contra la selección canadiense. Aquí el cambio. Falle para el terreno. No había dado la orden el árbitro. Si era el 14 era Sofeito. Sí. Sí es. El 14. Fatiga. Fatiga. Y además que estaba en campiñar tiempo. No ha estado muy bien en la dinámica en el juego. Y además se ha amonestado. Sí. Y de los jugadores que le declamó muy fuerte en su momento al señor Luis Sánchez. El cambio en la selección nacional. 32 minutos. Cambio también en Venezuela. Y Jordan que también presenta. Pues a ver, Jordan Smith. Pero hay que ser sinceros. También esos partidos son los que le gustan al machillo, ¿no? ¿Cuántos vimos acá los resultados en el campeonato nacional al machillo? Bastantes. Amarrando resultados. Bueno. ¿Qué pasó? No permitió los cambios. El árbitro levantó el servicio. Tiene el cabezazo de Belén. Porque se va totalmente desviando la saquen de portería. Que tiene la nacional. Sí. Venezuela que va a mandar a la cancha es a Rafael Acosta. Un volante central. De Mineros. El equipo de Mineros de Guayana. Que es uno de los equipos que aporta más jugadores. A este combinado de Noel San Vicente. Y se va a marchar en el equipo de Venezuela. Miquel Villanueva. Lateral por izquierda. Del equipo venezolano. Y vendrá Jordan Smith. Suponemos que por Miranda, ¿verdad? Venga. El recambio de nacionales que se marchó en Venezuela. Fue Arquímedes Figuera. Para dar su lugar a Rafael Acosta. Bueno, estamos en 33 minutos de juego. Pasamos a puros. A premios acá en territorio venezolano. Con dos hombres menos. Estamos empatando 0 por 0 todavía. Y se vendrá el cobro. Para la selección de Costa Rica. Con el cuarto meta Marco Madrigal. Que levanta largo. Palo que en esa altura se rechace. El conjunto venezolano. No pudo Soteldo. Y el balón se escapa. Lo saque de Wanda. Que favorece otra vez a la serie. Con el Waylon Francis. El jugador del Columbus Crew. Se viene el cobro. Waylon entrega a River. Desfío de Kuningham. Eso sí a nadie. Y la recomendación en el fondo es para Laminotinto. Que moviliza por intermedio de Miquel Villanueva. Y ya Nueva Nijork ahora buscando la salida larga que ofrece Daniel Benítez. En el fondo el rechazo de Waylon. Queda la plata para Richard Blanco. Blanco con Soteldo. Soteldo intentaba pasarla. Votó Soteldo. Ahí salió el avance. Es favorece la selección de Costa Rica. Volvemos a 5. Volvemos a 5. Me deja la sensación, ¿verdad? No. Bueno, yo todavía no he observado el cambio. Vamos a ver cómo termina parándose el equipo costalicense. Que prácticamente lo que hace es poner esas dos líneas defensivas. Y tratar de sostener los empates de los venezolanos. Se van ahora a la empresa. Ángelo Peña. Se marrochó Luis González. De los que demostró un poquito más de fútbol. Bueno, me parece en Venezuela. González. Ya tiene un remate directo a puerta en la primera parte. Ya que a pesar de esta superioridad numérica del equipo venezolano y en posesión de la pelota, evidentemente, no han llegado con mucho disparo directo a la portería. Madrigal se la ha jugado en algunos balones aéreos, algunos rechazos, pero en remate directo sometido a presión, ¿no? Yo le cuento siempre al señor San Vicente. Ahora después del partido le pego otra llamadita a Rondón, a Vizcarrondo, a Rincón, ¿verdad? Que vuelva, por favor. Otra pulsadita. Cuando se viene el saque de costado, ¿sí por qué? Con este equipo en Sudamérica. Oiga, que llame a Arango. También. Lo llame. Que vuelva a Arango otra vez. Sí, hombre. Todavía tiene cuerda. Cuando domina la pelota a Venezuela, balón largo arriba, rechaza. En el fondo la selección de Costa Rica, pero le queda otra vez a Soteldo. Soteldo que llega, toca atrás el servicio. Ahora que venga el traslado de Rafael Acosta. Acosta para el centro. Llega Daniel Benítez. Benítez se extiende para Villanueva. Villanueva atrás ahora para el cambio que realizan con Acosta. Acosta toca el frente con Richard Blanco. Otra vez la tiene Acosta. Acosta toca al círculo central. Va movilizando el espérico en la selección de Venezuela. Se viene Ángelo Peña. Peña saca la marca. Toca arriba. Rechaza en el fondo. Quedó el espérico para Luis Miguel Valle. Valle saca una marca. La tiene Valle. Buscaba abrir el terreno de juego para Jordan Smith. Pierde la plata a Jordan. Se viene otra vez la selección de Venezuela con Acosta. Servicio largo que corta Alan Miranda. Y Miranda busca la participación ahora de Jordan Smith. Que es en el frente de Jordan. Ya la perdió. Aprieta Jordan. La gana otra vez el conjunto venezolano. Cuidado. Viene esa llegada. Bueno. Arriba. Mirándole. Pero recupera el espérico ahora. Él es jugador Ponce. Ponce en el corto. La incorrupción es de Anegel. España que toca mal. Se la regala a Weyler. Y Weyler busca el centraón en la participación de Valle. Valle para Weyler. Weyler que se frena. Intenta dejar una marca atrás. Pierde la brota en el medio. Desesperado. Aquí el señor San Vicente. Pidiéndole a su equipo que vaya el ataque. Replegada a la sele. Otra vez. Sosarric en zona defensiva. Llegó por punta derecha el ataque. Cuidado con Soteldo. Soteldo que llega. Soteldo se vende a la área. Tocca atrás. Paz al remate. En el cuerpo de Johnny Acosta. Otro intento venezolano que se va totalmente desviado. El saque de puerto. Lo cierto es que Soteldo desequilibre. Tiene un manejo increíble de la pelota de este muchacho. No sabes por dónde te va a salir. Las jugadas anteriores todas iban adentro. Y esta le fue afuera. Le sacó muy bien la pierna. ¿Qué pasa con el guardameta? ¿Ven aquí? ¿Cambia? Repetición. Y está espectacular la maniobra. Y qué bien aquí. Cómo llega Johnny Acosta al bloqueo. O sea, aquí está el jovencito Soteldo. Quizás de los puntos rescatables en esa selección de Venezuela. Llegamos a 38 minutos. A cobrar el guardameta para el comandante. En este Agustín Tomar de Marinas. En donde estábamos cero por cero. Un partido de mucho sufrimiento para la sele. Nos quedamos con dos hombres menos en Marinas. Y bueno, por lo menos estamos sacando el empate. No estamos cayendo en este juego de preparación. Jordan Speer juega de cabeza. Extienen el servicio para Kunica. Que recibe con el pecho. Kenny toca en el corto. Ahora con el Weyler. Weyler para Kenny. Kenny va a ir a esconder la pelota. Se viene contra todos los hombres aquí de Venezuela. En línea defensiva termina negociando un saque de banda. Para la selección de Costa Rica. Esta a la izquierda. Ya cobró Weyler a Francis. Más que la pelota Weyler. Retrocede. Tomica, Johnny, Acosta. Acosta se viene el enfrente. Sigue Johnny. Oscar a Weyler. Weyler que llega. Vamos, Weyler. Y te queda de cara. Tiene la marcación de Tomar. Que recupera. Saca de pierna izquierda. Levanta el servicio. En medio campo. Aprieta la sede. Se viene con todo Costa Rica. Balón largo para Weyler. Weyler en el centro para Jordan. Jordan va. Jordan. Y al guardameta. El portero Contreras. Se pide al tiro de esquina. Bueno, la jugada más apremiante del segundo tiempo. Y hoy es para Nacele que se remate de Jordan Smith. Te voy a decir algo. La primera parte no nos gustó para nada. La dinámica de Costa Rica. El juego que presentó. Pero con esta adversidad de tener solo nueve jugadores en la cancha. Lo ha hecho mejor. Lo ha hecho mejor en el sentido de que defiende muy bien. Y bueno, este atrevimiento. Bueno, aquí se vendrá el cover para Costa Rica. Vamos, Waston. Que tiene altura. Sí, sí. Alentalo, alentalo. Que tiene buen juego. Guenio. Cobra el tiro de esquina. Solo tienen tres hombres al área. Pero bueno, con eso basta. Con Waston. Que aquí se mueve. Pide la pelota. Levanta el servicio. El segundo palo es para Costa. Que no puede. Rechaza el final de cuentas. En el fondo, Wilker Ángel. Esa es la saque de costado. Que tiene la selección nacional. 40 minutos recta. Final del partido. Y a ver, Marines. La ejecución para Costa Rica. O de Waylon a Francis. Aquí lo tenemos a Waylon. Llegó Luis Miguel Valle. Otra vez Waylon. Por el costado. Francis. Que va con el esférico. Tocan corto con Valle. Valle arriba. Kuningar. Saca la pelota para Waylon. Que buscaba irse al frente. Termina tapando y enviando por fuera. Amejel Faria. Para conceder el saque de Costa Rica. Con la línea de cuatro. Sacrificaba mucho los laterales. Regresa a línea de cinco. Con el ingreso. Precisamente. De Jordan Smith. Y aquí es donde Costa Rica empieza a atacar un poco más. Soltar los laterales a Waylon. Y tanto a Jordan. Para tratar de ir a buscar algo más en el partido. Aquí viene cubriendo el esférico. Ahora Kenny Kuningar. La cabeza de Tacorazo. Se viene Kenny y la roba. Pero rechazan el fondo. El conjunto venezolano. Sacaron el melón para Ponce. Ponce que no puede. Y me parece que comete falta Ponce. Sí, sí, sí. La vio da dentro. Sí, creo que sí. Pero a favor de la selección nacional. Aquí sudando la gota corta. El señor Noel Sampicente. Bueno, tenemos 41 de juego. En la segunda parte. Se repone Johnny Acosta. Es el capitán de la selección de Costa Rica. Hay pocas opciones ahí en zona ofensiva. Llega Jordan Smith cerca del área. También lo hace Kenny Kuningam. El servicio de Acosta. Buscando a Jordan. El cuarto ambiente que sale con los cuños. Rechace. Luis Miguel Valle la gana. Y Jordan aquí lo intenta. Pero no puede. Rechaza en el fondo. La selección venezolana. Alejando el peligro. Nada más para que Miranda lo intente de cabeza. Y recupera otra vez la selección. En el vino tinto. Que se va por un costado. Muy fuerte el pase. Aquí para Ponce. Miran. Atrás con el guardameta. Marco Madrigal. Rechazando lejos. Enviando lejos el esférico. Para un Jordan Smith. Que va a ir a buscar la pelota. Tocaron atrás. Para el guardameta. Contreras. Y Contreras vendrá con el dominio. Ya cuando estamos cerca del final del partido. Mirando otra vez la escuadra venezolana. Buscaron la participación en el centro de Benítez. Benítez va con la pelota. Juega en el encambio. Y ahora para Villanueva. Villanueva se viene por el callejón izquierdo. Tocan el corto. Para desahogar el juego con Ponce. Y Ponce de inmediato. Busca la participación aquí de Flores. En la perretura. Ahora la deja para Acosta. Acosta tiene el traslado. Del esférico. Atrás del servicio. No encuentra por donde Venezuela. Que no ha podido aprovechar esa superioridad domérica que tiene en el partido. Un Costa Rica que cierra filas. Que está aquí. Con buena presión en el fondo. Y la falta que llega de Alan Miranda. Sobre Ángelo Peña. Tiro libre que partiliza Venezuela. Defendiéndose. En zona defensiva. Chita que así le dicen al señor San Vicente. ¿Por qué será? Buena pregunta. Aquí se viene el tiro libre para Venezuela. Pinto del árbitro. En defensa de Costa Rica. El ataque a Venezuela. Servicio. Y un directo a Marcos. ¡Gol! 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 Remata de larga distancia a los venezolanos. Se la suelta el guardamento a Barco Madrigal. Y el que aparece es el defensor Wilker Ángel. Por lo menos a él lo está felicitando todo el equipo venezolano. Ángel. El comierta entonces el gol está en prácticamente 44 minutos. Uno por cero Venezuela sobre Costa Rica. Bueno, hay cosas predecibles en el fútbol. Dentro de las cosas predecibles es que un equipo con nueve futbolistas pierda, ¿verdad? O la tenga difícil. Lo doloroso es que sobre el minuto 44 con un error de guardameta caiga el gol de la derrota cuando Costa Rica parecía no pasar a gol. Yo sé que le cuento. Sí, cuando se impulsaba el hombre que iba a lanzar y toma esa decisión. Lo pensamos, ¿verdad? Lo pensamos. Le va a llegar fácil al guardameta porque no llevaba mucha potencia. Pero bueno, no la mide bien. Ahí vimos en la repetición hoy estar como se le escapa. Y dejó prácticamente la portería totalmente libre para que en el cabezazo se definiera. Vaya adelante, le dice ahora sí, Marín, a todos. Bueno, llegó la anotación. Llegó el gol de los venezolanos. En las últimas del partido, con ese servicio arriba de la CL. Aparece en esa altura el guardameta. Que logra controlarla aquí José David Contreras. Queda resentido de paso. Ya en el 45 minutos, 5 más de largo de aquí el árbitro. Pero para qué tanto tiempo. Muchísimo tiempo aquí lo que agrega el árbitro. Bueno, siguen los reclamos. Está peleando Kendall Watson. Con el venezolano. Y allá en el fondo Patrick Pemperton. La verdad que todo estaba dicho de que sería el portero titular. Sin embargo, es un problema de última hora. Lo saca del partido. Y bueno, Madrigal. Que no había tenido tanto trabajo en eso. Se equivoca y al final se marca el 1 por 0 del partido. La contraparte del guardameta. José David Contreras. Y resentido. A veces pensás que el gol pudo haber llegado de alguna u otra forma para el equipo venezolano. Pero la defensa había neutralizado. Había logrado controlar. La jugada no parecía inclusive llevar mucha complicación. Hasta en la forma en que estaba tratando de atraparlo. Es que cuando lo deja votar me parece que ya la pelota ya se le enreda. Ahí está la repetición. Voy a estar. Bueno. Bueno, aquí están los chicos. Están felices. Acá en Marinas. A pesar de que la CEL está cayendo ante el sur similar de Venezuela. Todavía se le presta la atención el guardameta. Tiene cambio aquí. Bueno, por lo menos para que se pague un carrerón aquí el pueblo venezolano. Oye, ahora pasa calazo, ¿está? ¿No? El que va a ingresar es Javier García. Bueno, va a terminar tanto como 7, ¿eh? No, no, ¿verdad? Tanto tiempo. Son mucho, ¿no? 5 minutos. Creo que incluso más pausas en la primera parte dio 1. Ahora nada más. Con este resultado se acabaría la racha de Costa Rica de 4 victorias consecutivas. Y bueno, para la selección venezolana. Tenía 8 partidos sin ganar. Y se acabaría también la racha negativa con este 1 por 0 que consigue en el minuto 88 del partido. Incluso en los últimos 8 partidos de Venezuela apenas un empate. Tenía 7 derrotas. Bueno, aquí acabando con esa racha. ¿Sí o no? Claro, también se vendrá José Sánchez en la selección de Costa Rica. De Sánchez le recordamos un partido frente a El Salvador, el estadio Carlos Rugal de Álvarez. Previo a que tomara las riendas del equipo costarricense Ricardo Antonio La Huelpe, ¿verdad? Es un jugador con poco antecedentes en la selección de Costa Rica a recibir estos últimos minutos. Bueno, ya se reanudó el partido, San Luis Olargo. Que en el fondo rechaza, señoría Costa. No entendimos por qué no autorizaba los cambios, ¿eh? Bueno, se vendrán ahora sí las variantes. Le gustó el partido al silbatero. ¿A Junior? Junior. ¿A Junior? Bueno, se marcha Junior al parado. El terreno de juego para darle su lugar a José Sánchez. Para ese último minuto y medio que queda el partido. Y ya se cobra el saque de costado. Se marcha en Venezuela Flores. Para que ingresa Javier García. Balón atrás. Que tiene a través de la selección de Venezuela. Está el recién ingresado del terreno de juego. Caminando en zona baja. Llega el traslado para Wilker Ángel. El anotador del gol. Que entrega para su compañero que es Benítez. Benítez ahora con el servicio para Costa. Acosta tiene la pelota. Máqueles, Fénico, Acosta. Dejándola en el corto para Ángelo Peña. Retrocediendo con Benítez. Son nueve. Juega en el frente. La marcación es buena de parte de Jordan Spinn. Para sacar el Fénico. Se viene Jordan. La toca arriba. Buen paso al centro para Kuning. Abraga. Adelanta mucho Kuning. Y aprovecha entonces la vino tinta para sacar. De nuevo el balón atrás. Más atrás todavía con el guarda venta con trenes. Tendrá el traslado del Fénico. Y Jordan termina jugando el volante marcador a la parte de Valle. Servicio de corto para que ensaye ahora Ángelo Peña. Este pelotazo largo para Ponce. Llega primero la marca de Alan Miranda para el guarda venta. Madrigal que le pega por fuera. Y será Sánchez la banda que tiene el conjunto venezolano. Bueno, cuando el árbitro indica la final. Hervir el partido en el Agustín Tobar en Marinas. Con el marcador uno para la selección de Venezuela. Saludos para Costa Rica. La única anotación de Wilker Ángel. El anotador del gol para la selección de Venezuela. Aquí está el saludo de los venezolanos. Costa Rica termina jugando con nueve hombres. Ante las expulsiones de Johan Menegas y también de David Ramírez. Partido complicadísimo para la sele. Por esa diferencia numérica. Y bueno, Costa Rica que termina también cediendo el resultado. Por una jugada aquí en un error de Marco Madrigal. Que no logró atrapar el esférico. Vamos a ir a la pausa. Bienvenimos a repasar más destacado este compromiso entre Costa Rica y Venezuela.